¡Hola amigos de Crecimiento Interno! ¿Cómo les va? La pregunta del día de hoy es, ¿en qué etapa de tu vida estás? ¿Estás así como que harto de las circunstancias o estás en una época feliz? ¿O te sientes como atrapado y quieres que un milagro te suceda? A mí no saben cuántas veces me pasó de que le pedí al universo que llegara un milagro y que cambiara mis circunstancias. Pero nunca fui específica, tal vez por eso el milagro nunca llegó. Y hoy por hoy, lo que sí te puedo decir es que el cambio comienza con la elección. Cualquier día que realmente lo desees, te puedes poner las pilas para realizar estos cambios importantes en tu vida. Cualquier día que queramos, podemos abrir el libro que abrirá nuestra mente a nuevos conocimientos. Cualquier día que queramos, podemos iniciar una nueva actitud. Cualquier día que realmente lo deseemos, podemos iniciar el proceso de cambio de vida. Pero aquí viene tu elección. Lo podemos hacer, ya sea de inmediato, o la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, o nunca. Digo, podemos fingir en lugar de actuar. A lo mejor la idea de cambiarte a ti mismo te incomoda, y dices, ¿por qué tengo que cambiar yo que cambie a mi jefe, que él es el malo, no? ¿O por qué tengo que cambiar yo si mi marido es el que me maltrata? Él es el que debería de cambiar. Pues te tengo noticias. Si tú no cambias, nada cambia. Tú eliges. Lo que sí, por favor, no seas de los que se la pasa quejando y no hace nada. Si eliges no cambiar, pues está bien. Digo, cada quien tiene libre albedrío. Pero hazte consciente de que no se vale de que te estés quejando de esto y de lo otro. O sea, te aguantas como los machos, como dicen, ¿no? Pero, ¿cómo saber cuándo es el momento de cambiar? En algún momento de nuestras vidas, todos experimentamos ese momento. Algunos lo consideran tocar fondo. Otros dicen que es una encrucijada divina. Pero para todos es un punto de inflexión, es esa combinación de factores y circunstancias en una situación que te están pidiendo a gritos un cambio en un momento determinado. Me acuerdo que la mamá de una amiga siempre decía, el cambio es doloroso, pero necesario. Yo la verdad es que no creo que tengamos que llegar hasta ese punto, pero tristemente la mayoría de las veces, pues así es. Hay una crisis, ya sea autoimpuesta o de una fuente externa como una enfermedad, por ejemplo, o la pérdida del trabajo o un desastre natural, cualquier cosa que te pueda inspirar a la reflexión necesaria para cambiar tu vida. Lo que casi siempre sucede, y si te voy a decir, es que esto es como una explosión de la acumulación de malos hábitos que se completan en una crisis personal o una enfermedad física o un comportamiento destructivo. Y no estoy diciendo que esto sea malo, de hecho, pues la crisis puede inspirar a la reflexión necesaria para cambiar tu vida. Si sientes que tu mundo se está derrumbando o que un aspecto de tu vida es demasiado, ¿qué puedes hacer? Primero que nada, y aunque parezca raro, estar agradecido. Agradece a esas circunstancias porque te están dando la oportunidad de crecer y cambiar. Otra cosa que puedes hacer es dejar salir las emociones. Acepta el enojo, la fatiga, el resentimiento, el miedo, cualquier cosa que te esté molestando. No hay emociones equivocadas. Las emociones pueden ser herramientas para un cambio positivo. Y lo digo de nuevo, las emociones pueden ser herramientas para un cambio positivo. Identifique exactamente lo que está mal. Reconoce que eres un denominador común. Y por último, sé humilde. Deja ir las ideas sobre cómo debería de ser tu relación, tu trabajo, tu estilo de vida. O sea, acepta las cosas como son y ábrete a la idea de que la situación puede ser mejor de lo que puedes imaginar. Shakespeare alguna vez escribió, La falla no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. Como ya sabemos, nosotros de alguna manera creamos nuestras circunstancias actuales por nuestras elecciones pasadas. Lo bueno es que tenemos la capacidad y la responsabilidad de tomar mejores decisiones a partir de hoy. No podemos permitirnos que nuestros errores repetidos de todos los días nos lleven por el camino equivocado. Debemos seguir volviendo a los conceptos básicos que marcan la mayor diferencia de cómo funciona nuestra vida. Y luego debemos tomar las decisiones que van a traer una vida feliz, alegre y todas las cosas que queremos en nuestra vida diaria. Así que si no te gusta cómo están las cosas, pues cámbialas. No eres un árbol. Tienes la capacidad de transformar totalmente cada área de tu vida. Y todo comienza con tu poder interno de elección. La cerecita del pastel yo diría que es la esperanza. La esperanza es el principio fundamental de todo cambio. La gente cambia porque tiene esperanza. Y si la gente no tiene esperanza, pues no va a cambiar así de sencillo. Tú eres responsable de los cambios que realizas en tu vida. Las buenas noticias es que puedes cambiar tu vida si realmente quieres. Puedes mejorarla. Y todo comienza cambiando tu forma de pensar. Entonces, aquí te voy a guiar a través de un plan de 6 pasos para lograr un cambio positivo. Así es como te das un poco de esperanza. Paso número 1. Cuando cambias tu forma de pensar, cambian tus creencias. El cambio comienza con y en la mente. Las creencias no son más que un subproducto de lo que has pensado durante mucho tiempo. Algo que ya tu cabeza se compró y que ya no cuestiona. Siempre recuerda eso. Lo que crees, lo que piensas, es solo una colección de pensamientos continuos que se han convertido en una convicción. Cuando divides el proceso de pensamiento en una cantidad manejable de pasos, reduces el riesgo percibido asociado con el cambio. Entonces, siempre ten en cuenta qué es lo que estás pensando, cómo piensas. Paso número 2. Entonces, cuando cambias tus creencias, cambian tus expectativas. Creer es el conocimiento de que podemos hacer algo. Es el sentimiento interior de que lo que emprendamos, lo podemos lograr. En su mayor parte, todos tenemos la capacidad de mirar algo y saber si podemos hacerlo o no. Entonces, al creer que hay poder, nuestros ojos se abren, nuestras oportunidades se vuelven más claras, nuestra visión se convierte en realidad. Nuestras creencias controlan todo lo que hacemos. Si creemos que podemos o creemos que no podemos, estamos en lo correcto. Paso número 3. Cuando cambias tus expectativas, cambia tu actitud. Tus expectativas van a determinar tu actitud. La mayoría de la gente se acostumbra al promedio. Se acostumbran al segundo mejor. La gente exitosa dice, el primer y más importante paso hacia el éxito es la expectativa de que podemos tener éxito. Así de fácil. Paso número 4. Cuando cambias tu actitud, cambia tu comportamiento. Cuando nuestra actitud comienza a cambiar, cuando nos involucramos en algo, nuestro comportamiento comienza a cambiar también. La razón por la que tenemos que hacer cambios personales es que no podemos llevar a nuestra gente un viaje que no hemos hecho. ¿Estás de acuerdo? Paso número 5. Cuando cambias tu comportamiento, cambias tu desempeño. La mayoría de la gente prefiere vivir con viejos problemas que con nuevas soluciones. Preferimos estar cómodos que mejorar. Preferimos mantenernos en una rutina que hacer cambios. Incluso cuando sabemos que los cambios son mejores para nosotros, muchas veces no los hacemos porque nos sentimos incómodos al hacer este tipo de cambio. Hasta que tengamos el valor y nos acostumbremos a vivir con algo que no sea cómodo, no podremos mejorar. Paso número 6. Cuando cambias tu desempeño, cambias tu vida. Es más fácil convertir el fracaso en éxito que un excusa en una posibilidad. Una persona puede fallar, puede darse la vuelta y comprender su fracaso para que sea un éxito. Pero quiero decirte que una persona que pone excusas por todo, nunca va a tener éxito. ¿Conoces a alguien que solo pone excusas para todo? Pues siempre te dicen por qué no pudieron o no deberían o no lo hicieron o no quisieron o no tuvieron o no tuvieron o no lo harían, etcétera, etcétera. Y te prometo que cuando solo buscas excusas para demostrar que en donde estás es parte de las circunstancias, nunca vas a alcanzar tu verdadero potencial. Es imposible convertir las excusas en posibilidades. Entonces date cuenta si tú eres una de esas personas que siempre pone excusas. Y hoy te invito a que reflexiones qué pensamientos no te están dejando alcanzar lo que quieres. Qué creencias necesitas cambiar para desbloquearte el camino. Qué expectativas realmente tienes acerca de tu futuro. Qué actitud tienes ante la vida. Cómo te comportas y cómo te desempeñas. Y luego piensa cómo sería esa persona que tiene todo lo que quieres y conviértete en ella. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.